Yo juego en mi juego y brillo y tu no puedes ver mi luz Puedes ser rico hoy pero mañana espera el atavoz Esquivo el alfiler mientras el mundo quiere hacer vudú Todo por el poder y por eso cargarás con tu cruz Mi barrio es mi vida y así mi vida son barrios Chicos hambrientos devoran, quieren conducir un cabrio La verdad está en mi, yo voy fuera del camino Saco dinero efectivo para otro día jodido Quedan días por venir y mi tormenta no cambia Tengo a mi gente cultiva que petaría tu banca Esto es para coches y ruedas, es para gorras y cadenas Esto es para putas y chulos y también para almas en pena Esto es actriz que hay pues de puta, somos miel y la testa y amor La vida que quise es la que vivo, pienso en un millón Mierda y bebida es nuestro estilo de vida Pensando en mi libertad para aplacar esta tira Es la lluvia, cal sobre mí Ya nos entra en pieza, ande en las calles Chicos en portales, pensando en Versalles Ande allá afuera, jugando a ser alguien Lluvia sobre mí, ando por el bar, esquivando maderos Pisando el barro al oro con todo, el mundo está caro Juicios y palos, el vicio es malo Sufriendo calor, hay grados, no sobra valor Días contados con ganas de más, estamos colgados Amor por Madrid, la testa y amor Vivo como quiero, pero todo no se puede tener Dinero, mujer, droga y poder, eh Tengo en mente cosas y sé que las voy a hacer Tardo temprano, que desde enano ya me male Estamos al filo, que saborío Hacemos lo mismo, no sobra estilo De ciego en un clío, fumando widow Yo no fío, lo mío es mío Agüita niño, te has confundido Soñando con tríos, el cuerpo frío Soy puro brío, ya no sonrío El plazo cumplió, a los fríos ni piro Tengo mi emporio, emporio armani Juskunani, Saitrani Barbilani, desde Cani Haciendo lo que mejor sé No mami, no soy Tony, dame ron Que tengo sed, estoy subiendo mi estatus Más por la red que por mi LP Es la lluvia, cal sobre mi La tormenta empieza, hambre en las calles Hijos en portales, pensando en versalles Hambre allá afuera, jugando al ser alguien Es la lluvia, cal sobre mi La tormenta empieza, hambre en las calles Hijos en portales, pensando en versalles Hambre allá afuera, jugando al ser alguien El plazo, el plazo, el plazo La tormenta empieza, hambre en las calles Pero la tormenta empiezanee H programmable en el álbum La tormenta empieza, hambre en el 남us